Fernando del Collado conversó con el exconsejero electoral Juan Carlos Bautista, quien calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador como un animal político perfecto, porque logra hipnotizar a muchos seguidores, pero también causa miedo a otros. Este es el adelanto de Tragaluz, la entrevista completa esta noche la podrá ver por esta pantalla. AMLO es acción. Es acción y es pensamiento. ¿AMLO es cambio? Sí, es un cambio profundo, moderado, lento. Eso es AMLO. ¿AMLO es caos? No, jamás. ¿AMLO es crisis? La provoca, porque el cambio provoca crisis. ¿AMLO es destrucción? Nunca, jamás. No he roto un vidrio, no he herido a nadie. ¿AMLO es Dios? No, creen Dios, pero no es Dios. Los creen en el Creador y ha puesto en manos del Creador y de la suerte su propio destino. ¿AMLO es Echeverría? No, tampoco. Echeverría era un farsante, básicamente, que nos engañó con la apertura democrática para después montarse él en la estructura del Estado e intentar reelegirse. ¿AMLO es fracaso? Ha fracasado, pero se ha levantado como el Fénix. ¿AMLO es ignorancia? Nada de ignorancia. El hecho de que no haya ido a Harvard ni a Oxford no lo hace ignorante. Ha escrito 16 libros. Es un hombre profundamente culto, que sabe mucho de las finanzas. ¿AMLO es imperial? No, no. No, no. No es el nuevo Tlatoani, no se va a poner un penacho. No, no es el nuevo presidente imperial. ¿AMLO es juicioso? Es muy juicioso, es muy calculador. Es un hombre que va midiendo las jugadas, como en el ajedrez. Dos o tres jugadas anticipadas. ¿AMLO es legalidad? Sí, es respeto juarista por la legalidad. ¿AMLO es liberal? Sí, profundamente liberal. ¿AMLO es el líder? Es el mejor líder, el mayor líder que hemos tenido en las últimas generaciones. ¿AMLO es locura? La locura es lo que provocan sus adversarios. ¿AMLO es mentira? Es verdad. ¿AMLO es el Mesías? No, de ninguna manera, eso se le ocurrió a Krauss, crear el Mesías tropical. ¿Pero de dónde? No, no me explico. ¿AMLO es miedo? Miedo es lo que provoca en las almas pequeñas, en los reaccionarios. ¿AMLO es político? Es un animal político perfecto. Yo creo que todo el tiempo está pensando en la política. ¿AMLO es polarización? No. La polarización viene de aquellos que no quieren el cambio, que les da miedo cualquier cambio porque viven muy confortablemente. Pero todos los cambios tienen su costo. ¿AMLO es soberbia? No, aunque puede equivocarse, puede equivocarse como usted digo, como tú o como yo. ¿AMLO es transformación? Sí, puede ser una gran transformación. ¿AMLO es tragedia? Podría ser una tragedia si no logramos entre todos ayudarlo a triunfar. Podría ser una tragedia si no logramos entre todos lados y no logramos entre todos lados y no logramos entre todos lados.